Radio TV.MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida, es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV.MX, soy Roberto Yañez y en el corazón de la Condesa. Nada que nos estamos asando, ya no sabemos qué onda, ya ni con el ventilador, los bochornos, no sé, no sé, pero la cosa es que nos estamos derretiendo aquí en la ciudad. Y seguramente esto también está pasando en el planeta, así que vamos a ver cómo nos organizamos para que ya dejemos... De hecho ya nos van a poner a pie, ya dijo acá la señora jefa en turno, espero que alguna vez gobierne, Claudia, saludos, pues que ya, ¿no? Que va a ser algo, vamos a ver, bueno, después de este bonito mensaje político, cómico, mágico, música, oigan, sí, es que sí está del calor, está muy cañón este el calor. Pero somos muchos y, bueno, pero hoy nos vamos a poner de buenas porque seguramente ustedes como yo se sienten identificados con una etapa donde la música era música, donde realmente pagar por un concierto era, híjole, valía la pena. Y además había conciertos, yo me acuerdo que cada jueves de Corpus, ahora pues diario, ¿no? Entonces lo mismo te llega un malumazo y al otro día te llega otra cosa y pues son como de esas historias prescindibles que por eso es que está regresando la música de estos que hacen suspirar, aquellos que nos provocaron algún momento de rebelión y sobre todo para los amantes que de verdad sí aman, quieren el rock y lo viven. Entonces está con nosotros nada menos que el grupo Anchor, bueno, que está este Jorge Jurado que él es bajista, voz y director así como Raúl López que es él, la voz, cantante. ¿Cómo están? Bien Roberto, muchas gracias aquí. Oigan, qué bueno que están haciendo música, bueno, han de saber que obviamente sí me tocó vivir esa época como ustedes comprenderán, ¿no? Claro. Pero ustedes están presentando pues ya que en este lugar que además tiene un nombre bastante singular hoy. Sí. O sea, el Sereno Moreno. Así es. Cuéntanos un poquito, Jorge, ¿cuánto tiempo llevan ustedes? Y durante qué fechas, o más bien en qué días se pueden encontrar nuestros amigos que van y que quieren escuchar buen rock. De a de veras, de eso se. Pues así es, mi querido Roberto, mira, es un espectáculo de rock, ¿no? Ok. O sea, porque esto sí es para gente que son amantes del rock. Te faltó la playera hoy, oye. Sí, ¿verdad? Así, este, que de veras yo dijera, es que estábamos, casi, casi estábamos en Adivines la Chamba y entonces casi le daba, por la mata. Eso sí. Que también es envidia mía, digo. Bueno. Oye, a ver, entonces, esto es un espectáculo. Es un espectáculo. Para edades. Pues, yo creo que va de los 30 a los 60 años, o sea. Sí, además, como ya ves que ya nos vamos a jubilar a los 75. Sí, pues entonces, o sea, los 60 es chavo, ¿no? Claro. Entonces, este, es de los 30, digamos, 30, 60. Esto es, porque hay mucha gente joven también ahora que le gusta toda esta etapa de la música de rock de los años 70, 80, 90. Oye, ¿cómo es ese proceso? O sea, eso sí, ese tema está como interesante. ¿Cómo llegan las nuevas generaciones a escucharlos? Yo creo que los, o sea, los papás, ¿me entiendes? O sea, los que vivimos también esta etapa de la música, de alguna manera lo transmiten, ¿no? A sus hijos. Entonces, este, pues venían de oro que desde niños, ¿no? Oyendo el radio. Sí. Venían oyendo a Led Zeppelin o a Deep Purple, ¿me entiendes? Este, o a Yes, o en fin. Y los chavos, o sea, desde chavitos tuvieron como una educación musical que cuando llegan a esta etapa, por ejemplo, ahora los muchos conciertos de rock, de, de, este, ahora que estuvo el festival, el Domination, este, pues estaba lleno, estaba lleno de chavos, que tocó Kiss y todo esto, o sea, estaba lleno de chavales, ¿eh? Que fue la despedida ya de Kiss, ¿no? Sí, sí, bueno, acá en la ciudad dicen que ya no va a regresar. Que ya no va a regresar, ¿a quién sabe? No, pues está muy duro, o sea, ya la edad y los tóxicos y los no tóxicos. Es que sabes que yo creo que este, ¿para qué sabe? Ya sabes que después un buen cañonazo de dinero y vienen, ¿no? Pues sí, pero, pero es de pena luego que esté en silla de ruedas, digo, ahorita hay unos shows, no voy a decir quién es, pero por ahí unos que son fresitas, pues ya está con el Bypass sale, ¿no? Entonces, sí, no, bueno. Ya sabes de quiénes hablan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cantaban una de Eddie, Eddie y eso, ¿no? Sí, 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 sí. Y dices, güey, o sea, pues ya no causen lástima. Sí, ¿no? Lo que pasa es que Kiss todavía tiene una... Ah, no, pero estamos hablando de cosas diferentes totalmente, ¿no? Y este, pero bueno, entonces un poquito la idea, este, mi querido Roberto, es este Revival, este es un espectáculo que, 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 o sea, que hace la remembranza de todas estas épocas del rock muy interesantes, ¿no? Y Raúl, te puedo platicar un poco de esa experiencia porque él es el que canta los temas más complicados, ¿eh? Sí. Sí, este, pero justo a mí, yo crecí escuchando la música de mis papás, yo escuché, escuché a... Sí, porque tú sí estás chavo. Chavo. Nos hablamos de la edad más o menos. Y entonces, ¿cómo llegas? ¿Cómo se forma, sobre todo, este, Anchor y este espectáculo? Mira, pues... A ver, ¿cómo llegas? Porque tú eres el director y ahorita retomamos a vos. Sí, sí, sí. Mira, Anchor se formó en la... Yo tenía una banda de rock progresivo. Sí. En los años 80, cuando estábamos... A ver si, cuando estábamos chavalines, este, de rock progresivo que llamaba Anchorage. Después, en los años 80, me junté con otros amigos, hicimos Anchor, hicimos como un concepto entre música original y covers, estuvimos trabajando... ¿También compones? Sí, sí, yo soy, yo soy, yo soy compostor, este, yo, yo tengo música para televisión, para, yo hago, por ejemplo, toda la música del programa vecinos de, de, este... Bueno, pues, por lo menos ya, si ya me gusta, digo, ahora me va a gustar más. Entonces, este, sí, yo, yo, yo me dedico a componer música para cine, para televisión, para radio. Yo tengo un estudio de grabación. Pero este proyecto fue, eh, revivimos Anchor, eh, ahora con, con Raúl, con, este, con otros muchachos, David, Rodrigo. Se trata de, de hacer esto, esto es un poco este revival. Hace cuanto un poquito, ya ves lo que hace Mist, por ejemplo, lo que hace, este, de repente Matute, o gente... Bueno, Matute, sáltatelo. Bueno, me los voy a saltar. Porque hay niveles. Sí. Y, este, no, y, 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 y eventualmente, eh, 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 es como, como hacer este espectáculo, pero la, la connotación que tiene Anchor es que es un, realmente es un concierto en vivo. Si es una banda que está tocando las rolas en vivo y que te está ofreciendo un concierto con un despliegue de equipo muy bueno, con, o sea, trabajamos con computadoras, con sistemas inalámbricos en el escenario. O sea, todo, todo, todo lo que es, este, un espectáculo, eh, para todos los que aman, este, pues, lógicamente a la música y sobre todo es un evento, yo creo que es muy importante que la gente en rock es muy exigente. Sí. O sea, yo creo que es uno de los públicos más exigentes. Así es. Este, porque se nota quién toca, quién canta y si la rola está bien, o sea, bien ejecutada o no. O sea, no, porque, este, ya sabes que luego se dan unas mezclas raras o unas cuestiones de voz con gente de otros géneros que, claro, y luego dicen que son cantantes. Bueno. Claro. Este, y, en este lugar, ¿cómo cuánta gente cabe en Serena Moreno? Es que son unas 200 personas. Sí, yo creo que 200 personas. Perfecto. Más o menos. Ok. ¿Y cómo llegas tú a formar parte de Anchor? Uy, pues, de hecho fue, fue por una audición. Sí. ¿Y estuvo pesadón? ¿Sí es exigente? Sí. Sí, claro. Qué buena onda. No, pero, pero es justo para poder darle lo que necesitan esos temas, o sea, por ejemplo, Don't Stop Believing, ¿no? O sea, para de verdad llegar a esas notas y tratar de emular lo mayor posible a Steve Perry. O sea, sí me dijo, no, es que otra vez, otra vez, otra vez. Y así estuvimos trabajando bastante tiempo juntos, como todas las canciones, y, pues, ahorita creo que por lo mismo podemos presentar un muy buen show de calidad. Oye, ¿y cuánto tiempo llevan ya presentándolo? Poco tiempo. Acabamos de empezar la temporada. Apenas, nada. O sea, esta es nuestra tercera semana. Bien, entonces. ¿No? Entonces, este, estamos ahorita precisamente, o sea, invitando a la gente a que venga a disfrutar del espectáculo. Es una corta temporada, calculamos más o menos tres meses. O sea, no está definida exactamente cuándo se termina, pero... Pues, ojalá y obviamente que dependa del éxito. También, dependiendo del éxito. Que la gente la recomienda. Ya sabes que esto de boca en boca es... Sí, es la mejor. Y ahora en redes está cañón. Sí, hay mucha cuestión en redes y todo, pero fíjate que la gente lo ve y, y ya sabes, ¿no? Este, luego lo publicas todos. Mucho éxito, hermano. Que te vaya bien, ¿no? Y todo, ya sabes, los deditos y... Y entonces, ¿sabes qué? No me desees éxito, hermano. Venme a ver, por favor, ¿no? Entonces, este... Pero ya cuando la gente llega y está ahí, salen muy contentos. O sea, siempre el comentario ha sido, oye, pues, ¿sabes qué? Superaron mis expectativas, está muy bien el show, suena muy bien, está padrillo. Sí, sí, no tal. Entonces, o sea, sí vale mucho la pena que lo vean. Y si les gusta el rock, realmente, y les gusta todas estas bandas, Bon Jovi, este, Journey. Luego de los noventas, este, Alanis Morissette, este, Oasis, ¿no? Este, cosas que están muy padres. O sea, de verdad, no se lo pierdan porque se van a pasar un rato sensacional. Oye, ¿y cómo hicieron el, la, así que la, 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 ¿cómo eligieron las canciones? O sea, el playlist. El playlist. Este, pues, mira, básicamente lo que no hemos intentado es llevar un equilibrio entre, entre las canciones muy, muy famosas, ¿no? Ajá. Pero tampoco hemos querido que el, que, que el concierto se convierta en un cliché de puras canciones súper famosas. O sea... Y de puros coros, ¿no? Ajá. Y de, hay, hay canciones por ahí, por ejemplo, que no son tan famosas, pero son extraordinarias canciones. Que, que hay gente que sí las conoce y hay gente que no las conoce, pero cuando las oye dicen, guau, ¿no? Por ejemplo, siempre pongo mucho el ejemplo de You Are The Voice, ¿no? Ajá. You Are The Voice es una canción de un autor, de un rockero escocés, John Farham. Ajá. Que sonó mucho en los ochentas y tal, pero no es así tan famosa como Don't Stop Believing, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, es una canción tan buena que, o sea, que toda la gente que la oye la acaba cantando en el show y, o sea, se mete en el coro y, o sea, entonces este tipo de, de temas que de repente dices, hijo, ese no lo había oído, pero qué buena rola, ¿no? O sea, también es padre para la gente descubrir cosas que, que eventualmente igual no conocían. Claro. Pero son muy buenas, ¿no? Sí, sobre todo yo supongo que con toda la experiencia ya, por, ya sabes en qué, en el tono, ¿no? Que vaya encrechento, el espectáculo, porque eso es muy importante, ¿no? Sí, o sea, cómo vas manejando los, o sea, los momentos del, del show, que, o sea, en qué momento tienes. Entonces, de repente tocamos también en, eh, rock en español, ¿no? Por ahí tenemos algo de Soda, ¿no? Este, ahora, este. Que totalmente se acabó, ¿verdad? Prácticamente todo, ¿verdad? Sí. Este, toda esa oleada que, que la verdad es. Todos bailamos, sí. Sí, sí, toda la Soda, Radio Futura. Todos. Este, ahora vamos a, vamos a tocar este fin de semana, estrenamos una canción de Duncan Du, por ejemplo. Que se llama Un Minuto de Ti, muy famosa, que estuvo en los ochentos, ¿no? Bueno, entonces toda esta parte como que, eh, la gente la, eh, dice, eh, fue un amigo actor, por ejemplo, el fin de semana, y, eh, y, este, y publicó en sus redes. Fue, 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 dice, un brutal viaje al pasado, ¿no? Está padrísimo, ¿no? Y, y se la pasaron increíble. Entonces, eh, realmente sí, sí te transporta el show. Oye, la dinámica es, eh, hay un cover, es consumo de bebida. A ver, cuéntanos, para que nuestros amigos también sepan. Este, sí, tenemos, eh, tenemos un cover de doscientos cincuenta pesos. Que está muy accesible, o sea, es como si fueran al cine y se, llegan a ganar de palomitas transgénicas. Ajá. Y, este. No más a dudar. Sí, claro, sí, es cierto. O sea, es un gasto. Sí. Te gastas quinientos pesos. Fácil. Si ves una película mala. No, fácil, no. Pues ya nada más. No van a ver a Frida, mejor me vengan a hacer. El combo, el combo, el combo de palomitas se sale ya en ese precio. Los dulces. Y luego, sí, está cañón. Entonces. Y, este, y adentro es el consumo, pero fíjate que está muy bien porque además el Sereno tiene, este, dos por uno. Bien. O sea, pides un tequila y te traen dos, todo el tiempo. No. O sea, no te creas que es hora feliz. Ya me vi. O sea, no es hora feliz. No, o sea, tú pides uno y te traen dos, todo el tiempo. Sí. O sea, es permanente. No, está bueno. Oigan, pues entonces ya, ese es un motivo doble para ir a Sereno Moreno que está en Monterrey, trescientos treinta y cinco. ¿Qué día? ¿Los jueves? ¿Los viernes? Viernes y sábado. ¿Alas? Empieza, o sea, la fiesta empieza a partir de las diez de la noche. Nosotros nos subimos a tocar a las once, treinta. Perfecto. Pero hay que llegar porque obviamente supongo que se va llenando. Claro. Y aparte, sí, y hay un DJ también que está tocando música todo el rato. Entonces, pues es. Entrar en el ambiente. Entrar en el ambiente del antro, ¿no? Me parece muy bueno. Y más o menos, ¿cuántos se avientan en rolas? Porque yo supongo que se emocionan, ¿no? Sí. Como todo rockero, digamos. Claro, sí, y acabamos bien prendidotes ahí tocando. Pero yo creo que más o menos tocamos una hora y cuarto. Es una hora y cuarto, una hora y veinte, más o menos, ¿no? En un solo secorrido. Y luego, pues ya nos bajamos y las que se quedan con el DJ Manzano, que sigue tocando rock. Y pues la gente se pasa un rato increíble. Oye, ¿cuántos se integran todo el espectáculo en este? Somos ocho. ¿Ocho? Sí, ay, güey. Porque tenemos... Está grande el escenario, entonces. Sí, el escenario está grande. No tengo que ir, entonces. Sí, sí, está choncho. O sea, sí llegas y lo ves y dices... Orales. No, o sea, sí es un music hall, ¿no? Sí, es un centro de espectáculo. Sí, sí, sí. Traemos dos chavas coristas, Adriana y Ana Luisa. El atractivo visual. Este, está mi hermano Sergio Jurado, que es este, guitarrista y actor, ¿no? Por él lo pudieron haber visto a lo mejor en la serie del Chapo. Él es el abogado del Chapo en la serie, ¿no? Ajá. Y este, ¿cómo se llama? Y está David Raúl. Me hiciste acordar de la serie de Los Simpsons. Exacto. Por si no me conocen, soy. Entonces, somos ocho que conformamos ahí la banda en Correns y se arma un buen guateque cuando salimos de escena. Oye, me parece muy bien. Y tú estás todo puro vocalista. No, también. O hay alguien más que está en este... Bueno, yo canto algunas canciones. Vamos intercambiando ahí instrumentos. Por ejemplo, de repente Raúl toca el bajo, ¿no? Y yo canto. De repente me subo a cantar a mi hija. Tengo una hija muy talentosa, María Jurado, que se sube conmigo a cantar, por ejemplo, Easy Lover de Phil Collins, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hacemos un numerito. Y, o sea, no todos los fines de semana no está todo, porque no está todos los fines de semana. No, tampoco. Pero, pero todas las veces que está. Si no te va a cobrar, oye, una vez que se va a echar el palomazo y otra cosa que te... No, hay un rato que va a decir que me baje yo y que se quede ya. Bueno, pues ya, igual, se vale, ¿no? Se vale, se vale. Es parte de la herencia, sobre todo que, pues, si sí canta, digo, porque... Sí, canta, canta padrísimo, porque está hermosa y, no, tiene, tiene mucho, tiene mucho patín, como decimos, ¿no? Ah, pues, está bien. Y, además, guapa. Sí, muy guapa. Ahí está. Entonces, otro motivo, pues, a ver si luego enredes ahí tú lo pones para que ver qué día va a estar. Oye, entonces, síganlos a través de sus redes. En Facebook está tal cual como... Anchor. Anchor. ¿En mayúsculas? O está... No, no. O sea, Anchor. Sí, Anchor. Anchor, así como... Suena y en Instagram, Anchor.rock. O sea, está muy fácil para que ustedes... Vétanse a Instagram, yo creo que ahí van a encontrar algunas de las fotos o incluso de los videos que ya, este, seguramente grabaron en algunos de los conciertos y de las veladas para que puedan... Sí, saben algunas canciones. Puedan estar ahí, ¿no? Oye, me parece muy bueno. Pues, me quedo, Roberto, ojalá y ojalá nos vayas a ver pronto. No, sí, sí, no, y luego con esa doble motivación que es, este, la música y el tequila y el plus, o sea, oye, pues... El dos por uno, pues, imagínate. Dos por uno, híjole, se me hace que va a salir bien, como no hace mucho, no me pongo. Exactamente. Excelente. Pues, estamos ahí, este, los esperamos a todos y, este... Sí va, sí va. Entonces, tres meses estamos... Oye, y es más... No se espere, no se espere. Y queremos una promoción especial para aquí, para el programa. Para la buena vida. Para la gente... Para los rockeros de corazón. Para los rockeros de corazón. Que se reporte a la buena vida, les vamos a cobrar el cover a 100 pesos. Ahí está. O sea, que la cuarta transformación y que todavía nos faltan el presupuesto y que no hay, este, enfermera, no importa, usted con sus 100 pesos se va a alegrar la vida. Que nada más que se reporte que vienen del programa. Ahí está. Y les vamos a dejar el cover a 100 pesos. Va. ¿Cuántos días o qué? Este, todo el fin de semana. Ahí está. Entonces... Hoy, mañana. El sábado, vamos a poner viernes y sábado para que ustedes vayan y sobre todo, este, está muy fácil, en la colonia Roma, en Monterrey, 335, Sereno Moreno. Oye, ¿hay que hacer reservación o caes así como vas? Pues mira, hay que... Es mejor hacer una reservación para que te den una buena mesa, pero eventualmente ahorita, o sea, si llegas no hay problema, o sea, si entras no hay... Oye, la mesa más o menos, ¿cuánta gente cae? Pues hay mesas diferentes, depende de cómo te lo organizes. Si voy con ocho personas, pues que con... Ah, no, no hay problema para eso. Para saber, digo, si te pegas una banda o... Exacto, y este, y aparte tienes la parte de abajo, este, digo, que es una parte donde se ve muy bien y se ve bien padre, y la parte... Y hay un segundo piso, que además en la parte de arriba se puede fumar. O sea, es para los fumadores. Ahí está, para aquellos que todavía no logran superar el estrés. Ajá. Y todavía no les llega la cuarta transformación en cobro o pago, es un bonito cigarro, ya saben, entonces... Lo pueden utilizar en la zona de arriba. Para que los que ya están desintoxicados, ya no... Que se intoxiquen más bien con otra clase. Oye, pues... Roberto. Me parece fabuloso. Un placer, hermano. No, gracias a ustedes, sobre todo por la espera, porque sabes que uno de repente va llegando medio tarde por eso de los buenos. No, no, no. Y ahora que me lo dejen, ahora sí que me lo pongan hasta Santa Lucia, no sé qué voy a hacer. Bueno, entonces, Jorge Jurado, que es director, bajista y voz. Así es. Mira, leí voz y no te estaba preguntando tanto. Y Raúl López, que él, pues, está haciendo las notas difíciles, las rolas, pero contrapunto. Me parece muy bueno. Entonces, Ancor, ya saben, viernes, sábado, vayan ya a las 10 de la noche, lleguen a Monterrey 335 a Sereno Moreno. Entonces, pasen la bomba y seguramente nos vamos a ver dos por uno también en tequila. Regresamos, estamos a la buena vida. Gracias. 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 Gracias.